Se molestan. Autoridades Municipal de Flores arremeten contra los vecinos del barrio El Boulevard al exigir el inicio del proyecto. Les hicieron comprar tubería para drenaje pluvial y los dejaron burlados. Además, las autoridades municipales se molestan por las críticas de los vecinos. Video evidencia la molestia de las autoridades. El concejal primero de la Municipalidad de Flores arremete contra vecinos que denunciaron el mal estado de la calle del barrio Boulevard. Pese de ser vecino del sector, indica que el proyecto llevará varios meses para realizarlo. Los vecinos señalaron que el concejal primero y vecino del sector tiene la epidermis demasiado sensible. El funcionario que no escucha al pueblo está condenado a fracasar. En realidad sí, yo soy vecino de esta calle, de este lugar y sinceramente este es un problema que tiene más de 20 años que lo tenemos. Porque yo soy vecino de este lugar. Pero ahora nosotros como Municipalidad y como personas también estamos buscando la mejor manera de cómo solucionar el problema. No es sólo como dicen los vecinos, abrir una zanja y tirar el agua. Si lo hacemos así, vamos a perjudicar a otros vecinos. Vamos a perjudicar a otras personas que tal vez no tienen necesidad de padecer este problema. Ahora bien, los tubos dicen que ya tienen que dos meses dicen de que se los compraron. Es mentira, hace 15 días los trajeron. En realidad da lástima de las personas que dan esas versiones porque hace 15 días que se comenzaron a comprar los tubos. Dicen que también ellos los compraron, es cierto. Pero ellos también fueron a decirle al alcalde de que ellos iban a colaborar, ¿verdad? Y una colaboración jamás se les niega a nadie. Nosotros también como Municipalidad ya compramos los tubos que hacen falta. Es cuestión también de tiempo porque las maquinarias que van a hacer el trabajo aquí están en otro lugar. Es cierto que adecemos de maquinarias ahorita por el tiempo que estamos pasando, que es muy lluvioso y muchas personas necesitan ese servicio también en otros lugares. Pero al nomás desocuparse las máquinas que están trabajando en otro lugar, las vamos a trasladar para acá porque no es un trabajo de que solo va a venir una máquina y va a abrir una zanja y ya ahí se terminó y van a meter los tubos. No, hay que buscarle la salida al agua donde corresponde para que el agua fluya. En este caso vemos, vicealcalde, de que, por ejemplo, sabemos que hacía unas tomas acá, unos vecinos que decían, ¿por qué no echarle relleno? Y luego esto ya quedaría que el agua se vaya yéndose a otras calles para que agarre rumbo hacia los pasos de agua. Pero el problema está de que aquí hay vecinos que saldrían bien afectados. Exacto, eso es lo que estamos evitando nosotros. Porque en realidad como Municipalidad, si solventamos un problema de un vecino y se lo cargamos a otra persona, eso no es lógico. Al contrario, vamos a dañar a otro vecino que no tiene necesidad. Entonces ahorita es cuestión de que nos tengan paciencia, que nos den tiempo para hacer las cosas bien. Eso es lo que yo les pido a mis vecinos y a las personas que vieron la mala información o la mala intención de estas personas que publicaron ayer de que no es así. Las cosas se están haciendo y todo tiene su tiempo. Todo tiene un estudio cuando un proyecto es grande. Esto no es solo por hacer una zanja y tirar el agua. Eso no es así. También la colaboración de los vecinos para no tirar sus aguas hervidas a la vía pública. Exacto, ya se les ha dicho varias veces también de que hagan su fosa o que hagan un resumidero para que el agua no caiga a la calle. Porque eso también daña al otro vecino. Luis, ¿pasaría la solución de este problema? La solución de este problema es que nos tengan paciencia, que nos den tiempo porque estamos buscando la mejor manera para hacer el trabajo que quede bien hecho porque no queremos hacer un trabajo mal hecho que al final nos van a criticar siempre más adelante porque le tiramos el agua a otro vecino. Que nos den tiempo, que tengan paciencia, que las cosas se van a hacer. Únicamente que ahorita por el clima que está muy lluvioso, la verdad también perjudica que las máquinas vengan a trabajar. En este caso, la salida de esta agua o para dónde sería, porque vemos acá que es bastante plano. ¿Cuál sería el estudio que le ha hecho el ingeniero para poder sacar y que no se siga emposando el agua? Mire, el agua siempre va a gustar para este lugar. Entonces los tubos, según el ingeniero, tienen que tener una salida siempre para la derecha o para la izquierda porque aquí eso es lo que se está buscando. El problema es que para la izquierda tenemos a la finca Santa Clara que tiene su deranaje de aguas fluviales y ahí no podemos conectarnos sin que nos den permiso y eso nos está costando nosotros como municipalidad que ellos nos actualicen conectar esos tubos ahí. Si lo hacemos para la derecha, el tramo es bastante largo, verdad, y se requiere de mucha inversión y todo eso se lleva tiempo. Eso no es solo sacar el dinero y decir, bueno, para allá es rápido y así se va a hacer como lo piensan los vecinos o como lo piensan a muchas personas. Pero lo vamos a hacer de que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer.